A puerta cerrada realizó su primera práctica argentina en Barranquilla. Lo poco que se ha podido conocer después del entrenamiento bajo la dirección de Gerardo Martino es la presencia de Gabriel Mercado quien llegó para reemplazar al suspendido Facundo Roncaglia. El lateral de River le ganó la puja a Gino Peruzzi. Con normalidad entrenaron Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín, quienes serán inicialistas en el juego en Barranquilla a partir de las 3 y 30 de la tarde. Gerardo Martino no realizó trabajos de mucha exigencia, pues la recuperación no ha sido buena después del juego ante Brasil y el viaje de 7 horas desde Buenos Aires hasta la Arenosa. Los gauchos esperan revertir el mal comienzo en esta eliminatoria y por eso buscan recordar el último juego en Barranquilla, donde con goles de Messi, Argentina se quedó con el triunfo.